Nada, pues bueno, tenemos esta semana un partido importante y bonito a la vez entre los dos primeros clasificados y desde aquí, pues bueno, animar a la gente de Benidorm y a los aficionados de la zona y de la comarca al fútbol pues bueno, para que vengan a ver un partido bonito, lo que decía antes, a disfrutar y sobre todo, pues bueno, a ver si somos capaces de quedarnos con los tres puntos. Bueno, decir que este fin de semana tenemos un partido que va a ser, por lo menos, un partido bueno para animar a los socios a que vengan, ya que somos el equipo de segunda regional que más socios tenemos pues nada, animarles que ya saben, partido muy bueno para ver este fin de semana. Bueno, pues nada, invitar a toda la aficionada al fútbol, no solo a los aficionados del Calvary que seguro van a venir a vernos, sino a toda la aficionada del fútbol que suba a vernos que va a ser un Dermi muy disputado, muy bonito y nada, y esperemos llevarnos a la victoria. Bueno, necesitamos que toda nuestra afición y todos los aficionados de Benidorm suban a animarnos nos jugamos muchísimo, jugamos contra el segundo que es la Nucía en el que también tenemos jugadores de aquí de Benidorm, conocidos que han jugado por aquí con lo cual para todos los aficionados es un partido único de los que ya apenas se juegan en nuestra ciudad con lo cual necesitamos que subáis a animarnos, el Calvary ahora mismo es el equipo digamos donde más raíces hay de jugadores de aquí y es importante ganar para consolidar nuestro primer puesto y bueno, pues intentar subir que es nuestro objetivo principal con lo que lo he dicho, por favor subir a animarnos a este sábado a las 5 y media estaremos muy agradecidos con vuestro apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.